¿Consideras que existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, tengo un mejor amigo ¿Tienes un mejor amigo? ¿Hace más o menos cuánto tiempo tienen de relación de mejores amigos? Desde los 7 años ¿Estás muy segura que él jamás sintió nada por ti ni tú por él? Lo dudo mucho, me lo habría dicho ya, yo creo que... No, no tiene... Es una amistad muy bonita ¿Y si nos aseguramos? A ver, si quieres podemos llamarlo y tú puedes decirle que le gustas A ver qué tal es su reacción ¿De qué? Sí, pero estás muy segura, ¿no? ¿Por probar? A ver, dale ¡Pero bueno! ¡Hola, Adri! ¡Eh, cuánto tiempo! Sí, te tenía que decir una cosa Es serio, estás con alguien ¿Estás con alguien? Vale, a ver Que me llevas gustando desde hace un tiempo Y no sabía cómo decírtelo Y estaba ahora con unas amigas tal Y me han convencido a decírtelo Creo que... O sea... A mí también me gustas Llevas desde que nos conocimos de las pruebas Nos hemos estado muchísimo tiempo Cuando parábamos todo el rato En el comedor Cuando salgamos a... A ser buenos amigos Todo Tengo mucho que recibir ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¿Tú vas? En que una de las dos personas de la amistad Siente atracción por el otro Es el día que la amistad valió verga No, pero yo no quiero con él Yo sí quiero que sea mi amigo Sí, pero él quiere contigo Esa amistad ya valió verga Está condenada al fracaso Porque están en direcciones contrarias Y pasan Pasa Y a veces tienes una amistad de un chico de años Si un día te das cuenta Que ya le gustas a tu compa Valió verga esa amistad